Hola, Sara. Bienvenida, y si digo que sí. Gracias, Lucía. Buenos días. Buenos días. Empecemos con que nos cuentes quién eres. Preséntate tú solita. Bueno, me llamo Sara Lobera López. Soy periodista mexicana. Tengo 73 años. Considero que a estas alturas del partido he transitado por todo lo que una persona debe transitar en su vida. Estoy como tranquila, a gusto, trabajando todavía. Está muy bien. Ahora vamos a contarle al público cómo es que nos conocemos. Cuenta tú primero. Bueno, yo creo que te conocí muy chiquita. Eres hija del mejor amigo de mi hermano. Mi hermano se llama Jorge Lobera. Tu papá se llama Luis Cárdenas. Si yo conocí a Luis Cárdenas cuando yo tenía 15 años, tú no eras proyecto de vida todavía. Tuvieron que pasar muchos años para conocerte probablemente cuando estabas recién nacida, después cuando empezabas a caminar. Y quizá. Y algún día te descubrí que ya habías terminado tu carrera y tenías intenciones de hacer varias cosas. Entre otras, hiciste tu tesis sobre el sindicato de, bueno, sobre la dirigente del sindicato de maestros en México. Pero antes cooperaste con una organización que yo tenía, pero no recuerdo cómo llegaste ahí. Tuvo que ser a través de tu papá o de tu inquietud. De modo que llegaste a esta organización que yo dirigía, en donde hiciste un trabajo fundamental porque estábamos cumpliendo 15 años. Y armaste una serie de entrevistas que se hicieron con las que participaban en esta organización, mayoría periodistas. Esta organización se llama Comunicación e Información de la Mujer, que fue la que generó la primera agencia de noticias dedicada a las mujeres en México. Aunque hay antecedentes de otras en el mundo. Bueno, entonces fue muy agradable en esa etapa de trabajar juntas, ¿no? Probablemente tú encontraste algunas respuestas de inquietudes que tenías sobre la condición social de las mujeres. Y yo quedé muy contenta. Hay un libro que te da crédito y que ahí estás en esa historia. Y bueno, y después nos hemos seguido tratando a la distancia desde que te fuiste a vivir a Nueva York. Sí. Bueno, pues ahí te va. ¿Qué pasó? Sí, está bien. Ah, ahí te van mis recuerdos. Yo recuerdo desde chiquita que sí, que te conocimos y que eras hermana de Jorge Lobera, el mejor amigo del papá de hace muchísimos años. Y luego, ya más grandecita, me empecé a enterar que eras la Sara Lobera. No eres nada más la hermana del amigo del papá. Eras un ícono. Eras la periodista, la feminista, la mujer así que todo el mundo veía como hacia el cielo, ¿no? Y luego, wow, yo quiero ser como Sara. Y entonces empezó a cambiar también mi manera de verte cada vez que si te encontramos en alguna reunión familiar, era así de, ay, ahí está Sara. Qué locura. Después estudié la carrera de pedagogía en la UNAM y ahí no hice la tesis del sindicato, de Elvester Gordillo, la hice hasta la maestría. Ahí la hice sobre el proceso, era como un proceso más reflexivo, sobre el proceso de convertirse en investigadora al hacer la tesis. Pero cuando estaba acabando la tesis y estaba ya yo pensando en qué quería hacer con mi futuro y me empezaron a interesar mucho estos asuntos de el feminismo, las mujeres, los estudios de género que estaban apenas como empezando a crecer. Mi papá me dijo un día, ¿por qué no le hablas a Sara? Y entonces creo que ahí fue así como la conexión ya más formal de estás interesada en estos temas, quién mejor para hablar y que te enseñe y de quién aprendas, que es Sara Lobera. Me acuerdo que me dio muchísimo nervio, pero bueno, platicamos y después ya no me acuerdo porque también en algún momento me invitaste a un viaje a Chile. Sí, claro. Estuvimos con mi amiga Ana María Portugal y con y con y Regina y Regina Festa también estuvo ahí. Y Regina Festa también. Sí, así es. Pues no me acuerdo si empecé a trabajar contigo. Antes o después del viaje, pero bueno, luego me interesé en la organización, está encima y luego dice, como dijiste, hice las entrevistas, fascinante aprender de todo eso y luego ya llegó el momento de venirme a los Estados Unidos a estudiar la maestría, que además tú también me presentaste a Teresita de Barbieri. Ajá. Y Teresita me escribió una carta de recomendación para una de las becas que me dieron. Bueno, pues también fue así de me abriste el mundo. Qué loca, mentirosa. Te lo abriste tú sola. Me lo abriste tú y luego ya, pues cuando terminé la maestría, quise hacer una tesis sobre el Vester Gordillo y el sindicato de maestros y maestras, pero bueno, ahí también platicamos y hubo sugerencias y bueno, salió el trabajo. Entonces, bueno, ha sido fundamental en mi vida, Sara. Qué barbaridad. Ah, sí. No me responsabilices. Cualquier cosa que yo diga, yo soy la responsable. Ok. No echen la culpa, Sara. Cualquier cosa que diga, escriba. Asumo la responsabilidad. Muy bien. Bueno, una vez que ya explicamos por qué estamos aquí, te pedí que le dieras, le echaras un ojito a ese texto que escribió mi hermano Héctor en el 2005. Él murió inesperadamente en el 2016 y a partir de este texto que escribió que se llama Y si digo que sí, es como empiezo yo a replantearme mi vida y a replantear mis proyectos de vida y a crear, entre otras cosas, un website y este canal de YouTube. Entonces, bueno, te pedí que le dieras, le echaras un ojito al texto, porque entonces la pregunta de la entrevista es, quiero que nos cuentes un momento en tu vida en el que dijiste, y si digo que sí, dijiste sí, y luego qué pasó? Paz. Bueno, este, me quedé pensando porque es muy poética la carta, es muy reflexiva, porque dijo como creció con las prohibiciones infantiles que le decían que no y aprendió a decir que no primero. Yo creo que todos los seres humanos estamos sujetos a un contexto que nos obliga, en el caso de las mujeres, a decir frecuentemente que sí, sin estar seguras. No, sino es un poco el contexto, el que te da mandatos de dices que sí a casarte, que sí a tener hijos, que sí a tener determinada profesión que se ajusta más a los cánones de las mujeres. Efectivamente, yo dije que sí, cuando se me condicionó a estudiar periodismo y se me condicionó planteándome que debería estudiar alguna otra cosa que tenía que ver con las mujeres. Y dije que sí, y estudié al mismo tiempo que periodismo, trabajo social, que era una carrera femenina que mi mamá pensaba que porque la masculina no tenía futuro. Y la aventura de decir que sí, que me parece central, fundamental en mi vida, es que la carrera de trabajo social, en trabajo social yo aprendí a hacer entrevistas, a pensar psicológicamente, a meterme en lo que no me importa. Eso fue como una base para que yo fuera buena periodista, buena entrevistadora. Entonces, ese decir que sí, y si digo que sí, aunque estaba pensando que era demasiada obligación, en realidad durante casi cuatro años yo estudié muchísimo más que cualquier persona de mi edad porque tenía que responder a dos escuelas, a dos exámenes semestrales o anuales al mismo tiempo de las dos escuelas. Entonces, me recuerdo que un día mi hermano me dijo, qué barbaridad, son 26 materias entre una y otra. Y este, pero fue una aventura maravillosa porque este, en trabajo social cuando llegas a estudiar a los primeros días de la carrera, tú tienes que hacer prácticas. O sea, tienes que salir a la calle, tienes que ir a preguntar cómo funciona una institución pública. Entonces, yo creo que perdí muy rápido cualquier impedimento que hubiera sido posible cuando te enfrentas como periodista a un personaje. Puede ser el presidente de una república o puede ser el ganador de un premio Nobel o puede ser la actriz más famosa de un país con la que tienes que hablar como periodista. Entonces, yo creo que lo que pasó es que me fue muy bien con decir que sí y que era una aventura. Hay otros sí que he dado en la vida de los que no me arrepiento. ¿Hay otros sí que hayan venido sin que estuvieras socialmente condicionada a tomarlos? Pues sí, yo creo que cambiarme de un periódico a otro no tiene que ver nada con mi condición de mujer, ¿no? Sino con mi condición profesional o con el contexto sociopolítico o intelectual del momento, ¿no? Entonces, yo me salí varias veces que parecía que se acababa el mundo del periódico que había dicho que nunca me iría y luego dije que sí al cambio, ¿no? Un par de veces y funcionó también. No creo que me fue mal. Creo que me fue bien. Yo te percibo como una mujer muy fuerte y que toma decisiones a pesar de o sin importar lo que opinen los demás. Cuando dices que tu mamá te dijo, mi hijita, deberías de estudiar mejor esta carrera, ¿en algún momento te imaginaste decir, ay, no, por supuesto que no, me voy por el otro, como se me voy por este camino y no me importa qué pienses, mamá? ¿O a esa edad todavía no te atrevías? Es que fue una negociación. ¿Ah, sí? Tienes que estudiar esta carrera, que es mujer decente, que te va a permitir sobrevivir si te divorcias, luego de que te cases, que eso estaba como determinado, como si no, como si tuviera que suceder, pasara lo que pasara. Si tú quieres estudiar periodismo, debes estudiar esta carrera. Entonces, yo dije que sí a ese reto, ¿no? Es decir, este... ¿En ningún momento te dijo o una o la otra? No, nunca. Iba en paquete, por eso te digo, era una negociación. Incluso me dio alternativas. Como muy inteligente de tu mamá, ¿no? Para su generación, ¿no crees? Sí, yo creo que mi mamá es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Porque tenía mucho sentido común. Era una mujer sencilla, con pocos estudios o casi ningunos. Pero todo su comportamiento con sus hijos y con la planeación de su propia vida es un ejemplo de sentido común y de toma de decisiones. Es muy interesante, ¿no? Entonces, ella... Yo pienso que para mí fue un ejemplo de eso y de otras cosas que tienen que ver incluso con esta decisión de vida que fue ser feminista desde que soy chiquita, ¿no? Bueno, hace 54 años, imagínate. Entonces... Cuéntanos. Perdón. No, está bien. Cuéntanos de ese... Es que ahorita me dio muchísima curiosidad. Cuéntanos de ese momento en el que supiste que eras feminista o te definiste como feminista. Y aún si tienes momentos antes en los que fuiste feminista, pero no lo sabías, no tienes la palabra, cuéntanos de ese pedacito de vida. Muy chiquito. Yo creo que mi mamá, con sentido común, una mujer fuerte también, con toma de decisiones hasta que murió, fue un ejemplo. Se combinó muy bien con mi abuela paterna. Mi abuela paterna era una mujer con una enorme capacidad de decisión, con muy pocos recursos. No sabía leer y escribir, se diría hoy de origen absolutamente indígena del Estado de México. Y ella tuvo un negocio muy exitoso. Llegó a mantener a cinco familias al mismo tiempo para calcular que le fue muy bien. Y primero llevó su nombre porque ella decidió que llevara su nombre y después desde muy pequeña me dijo un par de cosas que te marcan para siempre, ¿no? Una mujer no vale nada si no trae un quinto en la bolsa propio. O sea, autonomía económica le llaman ahora, ¿no? Importantísima. Importantísimo. Y la segunda, yo diría, intelectualizando, interpretándolo, que me dijo que no me fuera con la finta del amor romántico. Que tenías que ser pragmática, es decir, ¿con quién vas a hacer tu vida si no con alguien que tiene sentido, ¿no? Lo dijo de otra manera, lo enseñó de otra manera, porque era un poco fuerte, como lo dijo. Dijo que los hombres servían para tres cosas. Para la cama, para presentarlos en público que fueran guapos y para que no te contradigan. Para que no te contradigan. O sea, era muy pragmático el tema, ¿no? Sin embargo, es una enseñanza de vida que si tú la reinterpretas, dices, bueno, muy pequeña, yo entendí que el camino no era a ciegas del amor romántico, en que todas las mujeres viven en su contexto. Bueno, yo creo que esas dos cosas, autonomía económica y no amor romántico, me prepararon. Pero en qué momento me di cuenta de que no tenía nombre, no tenía nombre, no tenía el nombre de feminismo. Pero cuando yo llegué al periódico El Vía, en 1968, me encontré una periodista ahí que escribía una columna que se llamaba Ellas y la Vida. Era una vieja, canosa como estoy yo ahora, y muy elegante, y era comunista, lo cual también era muy sorpresivo. Y me preguntó en el pasillo del periódico a los dos días que llegué, ¿y tú vienes a escribir aquí solo de los hombres? ¿O sabes que el mundo está hecho de hombres y de mujeres? Adelina fue mi amiga 25 años, esa fue la mujer que me abrió el mundo, no solamente el camino del feminismo, sino el de la fraternidad y el cariño entre mujeres, la capacidad de comunidad entre las mujeres, y se diría el feminismo. Lo que pasa es que Adelina venía de la época, el frente fue en la época del general Cárdenas. Y poquito tiempo después apareció el feminismo en México. Yo entré en 68 al periódico y el primer grupo feminista que aparece con el nuevo feminismo es en 1970, a mediados. Estaba preparada en qué? En que Adelina me había dicho que las mexicanas tenían una larga historia. Y me hizo leer, porque como no había ninguna tecnología, y era una persona mayor, ella tuvo un accidente, se rompió una pierna, y entonces yo tenía que ir a su casa a recoger su columna. No había ni fax, nada de que lo ponía por un fax. Yo iba a su casa, a ella escribía, tecleaba en su máquina, y me hacía esperar, con toda mala intención. Me ponía en el escritorio las revistas de las mujeres de los años 30, de los años 40, me platicaba historias. Bueno, de alguna manera se comportaba que yo pudiera escuchar una conversación telefónica, que hablaba con los amigos que ella tenía que lograron la autonomía de la universidad. Alguna vez la oí hablar con un par de personajes que murieron quizá en esos años, ya viejas, ¿no? En su casa se hacían reuniones con las mujeres que sobrevivieron a la primera época de la lucha por el voto. Es decir, llegaba a comer ahí Doña Malea González Caballero de Castillo Ledón, o llegaba a comer Doña Cuquita, una vieja dirigente comunista, o llegaba a cantar, este, ponme la mano aquí, ¿cómo se llama? No sé. Sí, bueno, ahora te digo, una que es muy famosa, que ha sido muy famosa, ya murió, pero que fue muy famosa, y alguna mujer, este, que fue encargada de la organización de mujeres por la paz durante la primera, la segunda guerra mundial, que le tocó a un, al presidente que sustituye a Cárdenas. Entonces, esa enseñanza en su casa, de las mujeres antiguas que lucharon por el voto, y Adelina, que era una mujer independiente y autónoma, que no tuvo hijos, que no se casó más que brevemente, también era como un ejemplo todo eso, me dio como los caminos para el feminismo. Entonces, cuando apareció Antonieta Rascón, que es la fundadora del primer grupo en México, en mi vida, cuando apareció, y me explicó que en Europa se estaban revelando todas las mujeres, y que había que ir más allá de los derechos, porque el nuevo feminismo lo que enseña es la experiencia de las mujeres, es rescatar la subjetividad, no los derechos. Los derechos. Hoy estamos de regreso a una época como de principios del siglo XX, con esto de la paridad y las nuevas funcionarias, pero en realidad el nuevo feminismo lo que viene a traer es el rescate de la subjetividad de las mujeres, es decir, y de su experiencia, de experiencia de vida perdida en la historia, aunque tuvieran derecho a votar, a comprar, a salir de su país, a darle patria potestad, a darle personalidad a sus maridos extranjeros, etcétera, etcétera. Esos derechos adquiridos no te hacen feminista, ni luchas por el feminismo, sino por rescatar lo que las mujeres hemos constituido en la historia. Y eso fue exactamente lo que trajo el nuevo feminismo en los años 70. Por eso las demandas eran aborto libre y gratuito, no a la violencia, no te metas con mi cuerpo, y no te metas con mi opción sexual, y por supuesto que quiero tomar decisiones. No es lo mismo que tener derechos políticos solamente, porque son como menos concretos con relación a tu vida, ¿no? Cuando tú dices lo que yo quiero es entrarle, participar, es una postura, es política, y probablemente derechos políticos, pero es algo más que va tu cuerpo ahí, ¿no? Oye, y entonces, pero estás aprendiendo de ella, estás participando en estos grupos de mujeres, y en ese momento ya empiezas a decir, yo soy feminista. Ah, claro. Yo a esto le quiero entrar, me interesa muchísimo. Sí. ¿Qué edad tenías? Yo tengo una discusión con Adelina, 19. ¿Chiquita? Muy chiquita. Bueno, ahora lo vemos así, ¿verdad? Bueno. En mi época, ya sabes, las primas se casaron a los 18 y tú a los 19 empezabas a hacer quedada. Bueno, sí. ¿Tuviste una discusión con? Con Adelina, porque Adelina decía que las nuevas feministas eran muy radicales y podían ser lesbianas, ¿no? Ella tenía un poco miedo de eso. Y fue muy interesante porque fui caminando con Adelina en la construcción del nuevo feminismo y yo creo que convencí a Adelina de que ella fuera feminista también. Entonces fue muy rica la relación, fue la más rica, la más importante en mi vida, la relación con ella, sí. Y cuando te empiezas a involucrar ya en el feminismo, ya con el nombre, con el movimiento nombrado así, ¿tu mamá qué opina? A ver, este, yo creo que mi mamá no opina en ese sentido. Es decir, ella tenía como muy claro, que también puede ser una posición avanzada y feminista si la quieres, que yo tenía que ir a la escuela. Que yo no, no. Era la que más me importaba. Sí, o sea, que ahí te estaba diciendo, no me, no creo que ser ama de casa solamente o esposa, buena esposa, buena madre sea suficiente, ¿no? Quizá no lo quitaba del espacio, pero ella quería que fuera a la escuela, que fuéramos los tres, los tres hermanos. Y digamos que yo tuve una ventaja, bueno, siempre lo he pensado, ahora que lo preguntas, Lucía, te lo puedo decir. Creo que nunca lo he escrito. Mi hermana me lleva cinco años y cuando yo soy adolescente, ella es una mujer, que mi mamá está más ocupada de ella, de cuidarle su virginidad y de buscarle un buen marido, que preocuparse por mí. Porque finalmente cuando eres adolescente es probable que en algún momento seas asexuada, ¿no? O sea, no corres, ahora, ahora estamos hablando de otra cosa. Pero entonces una niña en teoría no corría peligro, menos de ese tipo, ¿no? Se pensaba. Entonces me dejó libre. Me dejó libre y estuvo muy orgullosa siempre de que sí fui a la escuela a pesar de que parecía que no, porque era muy traviesa, que sí, todo en serio, aunque parecía que no, porque era yo distraída. Entonces, digamos que no se dio cuenta y que no discutí con ella mi preferencia política. Teníamos otro problema más bien, porque yo lo que militaba era en la izquierda. Y entonces eso sí que era peligroso porque me podían meter a la cárcel y esas cosas, ¿no? Era mucho más esta preocupación de mi mamá que si fuera feminista. Lo que ella no sabía es que no se puede ser feminista y ser de derecha. Se tiene que ser de izquierda o no ser feminista. Entonces, bueno, así fue. Entonces mi mamá no hubo una conversación, sino muchos, muchos años después. ¿Cuándo? ¿Cuándo y por qué? Porque me quedé viuda y ella también y convivimos casi 10 años, ambas viudas y hablamos de cosas. Fue interesante hablar con mi mamá de eso que dije. Le interesaba mucho más, o no sé si lo dije. Mi mamá no era la madre sacrificada. Ella queda a vivir con mi papá, aunque no a gusto, porque lo que quiere es su casa. Y ese significa su espacio de autonomía. Nunca usa la palabra me quedé por mis hijos, ni los quería yo tanto que no fui capaz de separarme de tu papá. Sino que era rescatar su espacio. Entonces lo pudimos hablar cuando ella ya tenía más de 80 años. Y ella aceptó, aceptó que lo más importante fue tener su casa. Para ella misma, ¿no? Eventualmente le pegaba a sus hijos, le servía a sus hijos. Pero sus hijos no eran el centro. Fíjate qué interesante. No era el centro del móvil, el móvil fundamental. Sino ella misma. Su propia vida. Y luego me confesó cómo ella había admitido que las mujeres tomaran decisiones sobre su cuerpo. Porque ella trabajó con un médico que se dedicaba a hacer las interrupciones del embarazo. Ah, que me digas. En los años 40, en el centro de la Ciudad de México, que él aparecía con un consultorio dando clases, dando medicina del deporte. En realidad, en la zona del primer cuadro es donde estaban las prostitutas. O sea que a él le parecía además un servicio social. Claro. Para que no trajeran niños que iban a ir a no sé dónde, ¿no? Y mi mamá ayudaba. Se hizo enfermera ayudando a hacer interrupciones. Fíjate qué interesante. Interesantísimo. Entonces lo pudimos platicar y lo pudimos, ella permitió que le hiciéramos una grabación como la que me estás haciendo para platicar su historia. O sea, para nuestros rollos feministas, ya viuda, yo viuda también, participaba en un círculo de amigas que estuvieron muy cerca de mí cuando yo enviudé y que nos llamamos Círculo Violeta. Y entonces ella participaba y contaba y decía, ¿qué es esto del feminismo platicar su historia? Pues ahora me escuchan. Entonces fue un encuentro al final de la vida. Ella tuvo una conducta de respeto, de empuje para mí, de respeto de lo que yo hice. Quizás más le impactó que no me casé por la iglesia, que mi feminismo. Ella estaba muy impactada, lo admitió muy lentamente, ¿no? En fin. Y le impactaba más que a que fuera yo feminista. Y cuando hablamos, ya después de que las dos éramos viudas, fue un encuentro muy interesante porque digamos que se volvió una de mis cuatas en el círculo violeta. Y yo lo que hice fue ser como con cualquier compañera, solidaria con ella, ¿no? Estuve con ella hasta el final. ¡Ay, qué bonito! A los ochentas, o sea, por ahí, por ahí de los ochentas estabas teniendo estas conversaciones. ¿Los años ochenta? No, 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 a los ochenta de su edad. Sí, de la edad de mi mamá, sí. Sí. ¡Qué impresión! ¡Qué interesante! Sí. Interesantísimo. Regresando un poco a lo que dijiste al principio de cuando te hice la pregunta. Las mujeres estamos más condicionadas a decir que sí. ¿Tú crees? ¿Cómo crees? Bueno, ¿crees que eso haya ido cambiando? ¿Tú crees que las nuevas generaciones están más claras de decir que no? ¿O ha cambiado el cómo dicen que sí a las cosas? Yo creo que las dos, las dos cuestiones. Hay una evolución, evidentemente, que no es espontánea, de las nuevas generaciones de mujeres respecto de su vida, asumiéndose o no feministas, son mujeres con muchas más herramientas que hemos construido las diferentes generaciones en el último siglo, sobre todo, que les permiten decir que no, conscientemente. No se casa, no va a la carrera que le impone su familia, no va a vivir donde quisiera su familia que viviera, o dice que no vivirá con su tía viejita con la que la mandan. En fin, que no me toques, que no me engañes, que no me caso, ¿no? Que no me voy a vivir contigo. Yo creo que hay una evolución y yo creo que sigue, persiste la enajenación de los estereotipos donde muchas mujeres que tienen oportunidad de conocer estas herramientas, pues son conducidas por su mismo ambiente, por su incapacidad de crecer, por lo que sea, a usar esas herramientas para el doble juego, ¿no? Para conseguir un buen marido, sigue persistiendo ese deseo, es un poco absurdo, pero que será un buen marido, pero sigue existiendo un buen marido, ¿no? O sigue existiendo esta posibilidad de buscar quien te cobije, quien te apoye, quien te respalde, ¿no? Si todavía muchas mujeres siguen pensando que los hombres las respaldan y las hacen personas, a veces les dan, hasta en Estados Unidos, las mujeres pierden su apellido totalmente, ¿no? Y usan el apellido del marido. Es el nuevo apellido que adquieren. Eso tiene un contenido profundo e interesante, ¿no? Porque se desprenden de lo que fue su familia original, indirectamente. Y yo creo que hay mujeres que todavía desean ser la señora D, ¿no? Por esta historia. Entonces yo creo que hay las dos cosas. En Estados Unidos, bueno, yo tuve una experiencia distinta. A mí me preguntaron cuando me casé cómo me quería llamar. Me dieron la opción. Bueno, ok. A lo mejor en el pasado todavía tomaban el apellido del marido, pero... Bueno, hay una mujer de tu edad o más joven que tú, hija de un amigo mío, que perdió su nombre. Y no se lo cuestionó ahora. ¿Era por estado? Luego hay leyes por estado. ¿Quién sabe, no? Y hay una tradición de perderla, como en México la tradición de ser D. No, es que yo nunca he dejado de ser D. Sí, sí, sí. ¿No? Porque yo no era de Garnica, pero qué tal era del sol, del día, del uno más uno. Tú no vales como periodista más que si eres D, ¿no? Sí. Y en estos cambios generacionales, ahora me interesa muchísimo saber, tú cómo decidiste criar a tu hijo y a tu hija, con todo lo que habías vivido, con todo lo que ya sabías, con todo lo que estabas aprendiendo. ¿Intencionalmente quisiste hacer algo distinto al criarlos a ella y a él? Sí, sí, los dos. Porque lo que me pasó que no es común, incluso es bastante original, es que yo encontré un hombre en mi vida con el que no es una broma decir que miras al horizonte y coincides. Coincidimos en el proyecto de vida y por lo tanto no tuvimos grandes discusiones, sino más bien el cómo en el momento de la educación de los niños, ¿no? Entonces, sí, inductivamente había que enseñarlos a leer pronto, no a aprender a leer a cierta edad, no, sino a leer libros, a interesarse por las cosas, a participar en la vida social, en las marchas y manifestaciones. Y desde luego, este, educarlos en igualdad, ¿no? Inductivamente. El Joel, el Joel hizo mucho más tiempo de casa que yo, él fue el eje de lo que se dice hoy como, no sé, hogar o casa, porque yo estaba en el periódico muchas horas, y él administraba la casa y administraba la comida y administraba las amistades de la niña y del niño. Y un día, yo en una reunión de feministas que todas se quejaban del tiempo que les lleva a hacer la tarea con sus hijos, yo me salí corriendo y dije, voy a averiguar quién hizo la tarea con los míos, porque no me enteré. Entonces, supongo que fue Joel. Entonces, sí hubo una intencionalidad, absolutamente, con costumbres más profundas, con reglas más profundas sobre las costumbres. En casa no hubo día de reyes, ni de Santa Claus, ni día de la madre, ni día del padre. Es decir, eso decía mi marido, y yo coincidía, evidentemente era una cosa comercial, una cosa religiosa. Los educamos sin religión, sin ir a la iglesia de ningún tipo. Entonces, fue inductivo y tratamos de que fuera en igualdad. ¿No? Que entendieran un poco el valor de los hombres y las mujeres, ¿no? Bueno, eso resultó así. Crecieron, se hicieron así. ¿Han tenido reflexiones en voz alta contigo, tu hijo y tu hija, sobre cómo los criaron tu hijo, él? No creo. El otro día, te voy a contar una cosa. En un trámite que estamos haciendo, de una herencia. Entonces, el abogado, asesor, pregunta a mi hijo, tú no estás casado, ¿verdad? No estás casado por bienes comunes. No, dice, y no estoy casado. En esta casa nadie se casa. Y entonces, volteó el abogado y dijo, ¿y tu hermana? Y entonces él dijo, por supuesto que no. Y le dije, ¿quién sabe? Pregúntale, ¿no? Ella estaba yéndose de viaje y la eréndira se casó porque su marido se fue a los Estados Unidos a hacer un año sabático y a ella no le daban la visa. Entonces, tuvo que casarse para ir como esposa. Es decir, pero ni siquiera nos enteramos. Yo solo sospechaba. Así que cuando Vladimir le pregunta, ya empezamos a bromear y no invitaste a la boda, ¿no? Por decirte, esa es una conducta, ¿no? Que no les hace ruido, que no les crea ningún problema. Lo mismo mis nietas y mis nietos. Están libres los dos. ¿Siguen por ahí? Antes de que pasemos a un no en tu vida, quiero preguntarte, ¿tienes algún sí por ahí pendiente al que le traigas ganas? Sobre todo en esta nueva etapa de tu vida. ¿Hay algo que tengas así ganitas de decirle que sí, pero lo estás considerando? Y que se pueda saber claro. Pues yo creo que decirle que sí a desprenderme de un montón de cosas que luego vas acumulando. Desde las pequeñas cosas de la casa hasta los libros. Tengo ganas de decirle que sí a irme de aventura. A decirle a Lucía, ¿me recibes una semana? Mira, mi sobrina vive por ahí. Ah, sí, claro. En Estados Unidos. Y este... Tengo ganas de decirle que sí un día a tomar la maleta. Hay posibilidades reales. Tengo mi pensión que llegaría a mi cuenta. Hacen descuento por la tercera edad en un montón de autobuses y aviones. Tengo ganas de decirle que sí a eso. Que muchas amigas sinceramente dicen, órale, ¿no? Que o son muy cercanas a mi generación o de mi generación. Que ya viven autónomas. Que sí lograron tener su techo. Mis amigas en España que tienen sus casas en el Mediterráneo. Bueno, ¿no? Sencillas o no irte a decir, bueno, sí me voy sin bronca. Entonces necesito trabajarme para ser capaz de entender que sí puedo. Que si yo no hago notas, no se calle el mundo. Que si yo no doy la nota, no se pierde la información de la eternidad. Todavía no puedo. Y tengo ganas de decirle que sí a eso. Eso es lo que te está deteniendo un poquito, el trabajo, el producir la nota, el estar ahí presente. Sí, sí. Es a lo que no puedo decirle que no, ¿verdad? ¿Y no podrías combinar seguir produciendo la nota desde los lugares en los que estás viajando? ¿O sería demasiado? Es probable, pero con dificultades. Sí, porque requiere lo que hago, requiere un tiempo. Ok. Hay que invertirle unas horas al día. Y de otro modo no disfrutaría si decido decir que sí. Eso incluye el decirle que sí un poco a la aventura de este tipo. Significa irme con mi hijo al sureste un mes también, ¿no? A la playa. A lo mejor ahí sí podría combinarlo, pero a ver, no. Lo que creo es que tengo que decirle que sí a liberarme de la cotidianidad de la noticia. Sí, eso. Que es más profundo. ¿Y tienes así como un cálculo de cuánto tiempo te va a llevar desprenderte de eso? ¿O puede ser que un día amanezcas y digas, hoy es el día? Sí, puede ser. Está condicionado a varias cosas, también a un poco de dinero, pero sí podría, sí, sí he hablado de esa posibilidad en un año o dos. Ah, bueno. Sí. Bueno, pues cuando ya lo hagas, aquí Anita que están las puertas abiertísimas para ti, ¿eh? Muy bien. Aunque sea una semana, ¿no? Lo que quieras, Sara, lo que quieras. Bueno, conste. Bueno, pasemos ahora a un momento de tu vida en el que decir un no, un claro no, fue la mejor opción. Sí. Un no, continuar con una relación. Y fue la mejor opción. Ok. O sea, fue fantástico porque fue la mejor opción por donde lo veas. Entonces, pero a veces el no, sí te, sí te llena de preguntas, ¿no? Si fue, sí fue el momento, si era necesario, en fin, por un breve tiempo. Después, es el mejor no que he dicho en mi vida. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, Sara, antes de despedirnos, cuéntanos esas notas que dices, que sacas todos los días. ¿Dónde están? ¿Dónde las pueden encontrar quienes nos vean? Muy bien. Lo que tengo es un portal informativo, se diría que de la condición social de las mujeres o feminista, que se llama semmexico.mx. S-E-M-M-E-X-I-C-O.mx. CEN México, que pertenece a una agencia de noticias que se llama CEMLAC, Servicio de Noticias de la Mujer Latinoamericana y del Caribe, que es a la que pertenezco y que en teoría soy como la jefa en este momento de mi vida, que es una agencia que se creó en 1978, que fue la primera agencia de noticias internacional de la condición de las mujeres. Y bueno, tenemos tres portales, uno que se hace en Cuba, que se llama CEMLAC, que es para América Latina y el Caribe, y CEMÉXICO. O sea, Servicio de Noticias de la Mujer México. Punto MX, ahí van a encontrar las noticias del día. Dijéramos que si tú me preguntaras cuál es la línea editorial, es como medir la política de género en México. Más que sí tiene testimonios de mujeres, sí tiene los temas tradicionales del feminismo. Pero en este momento, en este país, está en riesgo toda la política de género por el tipo de administración que tenemos. Entonces le doy seguimiento, le doy prioridad a eso de cómo demostrar de cosas que no se hacen o que se hacen mal o que se hacen bien. Hay algunas que se pueden hacer bien, claro, ¿no? Entonces sí es, y tiene este portal, tiene las noticias del día y tiene unos 17 escritores y escritoras. Es decir, se le da un peso específico a la reflexión. Y es una reflexión plural. Es decir, hay personas que opinan desde distintas esquinas del pensamiento y de la crítica y de la posición ideológica. Que hace muy rico, que es un poco lo que hice en Doble Jornada, cuando hice Doble Jornada. Que era una publicación plural, donde lo mismo escribe a alguien que esté a favor del aborto que está en contra. Por decir algo muy sencillo, ¿no? No antifeministas declarados, pero sí gente que reflexiona. Antigobierno o pro gobierno, desde una mirada crítica se vale. Y eso te permite reflexionar. Entonces, es un portal informativo profesional que hace periodismo, que tiene corresponsales en América Latina y en México, varias corresponsales. Y que tiene, en el caso de México, 17 escritores y escritoras. Súper. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Lo fundamos en 2014, creo. En 2014. Este, ya existía CEMLAC desde el 78, pero como México, en 2014, con un pequeño equipo de compañeras, de las cuales la mayoría sigue en el portal. Otras han ido a desarrollarse en su profesión, principalmente. No nos peleamos, sino se fueron porque se fueron a contratar algo que les convenía más, que es parte de su carrera. Porque el portal no tiene financiamiento. Si nadie lo mantiene. Tiene dos pequeños anuncios con el que más o menos sale una parte de la nómina. La otra sale de mi propio peculio. Es un cobricho personal, ¿no? ¿Porque eso te da más independencia? Me da, me da, este, más autonomía, pero mía, o no, más satisfacción personal. Es como realizarte. Y era, y era ciertamente un camino. Ahora tengo dos años en que volví a hacer D. Estoy en un periódico. No como antes, pero hago mi columna. Me la publican cada semana. Y es el único periódico en la región latinoamericana, no sé, en Estados Unidos, que tiene un consejo editorial de género. ¿Cuál? En la organización editorial mexicana que produce 47 periódicos soles en todo el país. Es una gran empresa, una cadena, que como la señora del Washington Post, es una señora que enviudó, que se quedó con la cadena, que es Paquita Ramos, que le interesó explicarse qué pasaba con estas muchachas que andan por las calles rompiendo cristales, protestando, y como dueña de un, de esto, de 47 periódicos, que son de papel y son portales. Y tiene un canal de YouTube, y tiene podcast, es como una empresotota, siempre fue una empresa muy grande. Y ahí tenemos un consejo editorial de género, y en el periódico, y en los periódicos me publican mi columna. Entonces, mi columna, imagínate, tú que recordarás cosas de México que se publica en la prensa, en Ovaciones, en el Sol de Toluca, en el Sol de Tlaxcala, en el Sol de México. ¡Fantástico, ¿no? ¡Ay, sí! Y he tenido notas principales, volví a tener este año dos notas mías, que aparecieron como la nota principal del periódico, que es de lo que yo me alimentaba, ¿no? Le hice una entrevista a Rosario Robles en la cárcel, y apareció como nota principal, o el caso de que se está tratando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Evangelina Asensio, una mujer que violaron los soldados en la sierra de Tesonapa, en la época de Felipe Calderón, pero que estaba el caso. Y la abogada me habló que había audiencia, entonces yo tenía la nota exclusiva. ¿Ves? Esas cosas que yo no puedo evitarme, ganar una nota. Entonces, estoy muy a gusto, porque ahora yo soy Sara Lobera del Sol de México. ¿Ves? Volví a casarme. ¿Qué te hizo decir que sí a esa aventura? Que tuvieran el Consejo Editorial. Me llamaron para asesorar, para comentar, porque las jóvenes feministas, estas que salen a la calle y rompen cristales y se visten de negro, que habrás visto, es en todo el mundo, pero habrás visto en México, quemaron un camión frente al periódico La Prensa, que había publicado unas fotografías de una mujer asesinada, de esas fotografías muy indignantes, ¿no? Entonces, las chicas fueron a quemar un camión ahí, entonces Doña Paquita se asustó. Y hay un asesor de esa cadena, amigo, que una vez que Paquita dijo, ¿por qué no buscan una persona que sepa de periodismo y que sepa de estas cosas? Porque Paquita, una señora de las lomas, no sé, pues no tenía idea de que había violencia contra las mujeres. Y luego se preguntó adecuadamente y quién la previene o qué se hace. Y pues la gente en el periódico no supo qué contestarle o no le contestó a satisfacción. Y ella dice, no hay una persona, entonces me llevaron. Bueno, ni lo pensé, ese es un sí automático, ¿no? Eso es lo que más me ha gustado hacer en la vida. Entonces, fíjate que después de la red de periodistas, que se acabó cuando murió mi marido, yo dejé CIMAC, imagínate que ahora hace apenas dos años, después de los 70, he podido capacitar a los doscientos y tantos trabajadores y trabajadoras de esa empresa. ¡Guau! Y que hacemos el consejo editorial cada dos meses, que es como una mesa redonda de capacitación. Ahora acabamos de diseñar el 23, vamos a hacerlo más enfocado, ¿no? Las entidades donde está aprobado el aborto, las entidades donde hay más violencia, donde hay periódicos, un poco para contar con ellos qué quieren saber también. Después de dos años, ¿qué es lo que los directores quieren saber? Si les llevamos a Lucía que les explique, ¿qué cosa es decir que sí? No los dejas pensar, ¿no? En cambio, a lo mejor ellos tienen preguntas. Bueno, esta es una aventura que no se acaba y que me parece un regalo de la vida. En mis condiciones, ¿no? Cuando yo ya no necesito ni acumular currículum, ni seguir trabajando en un periódico, ni morirme por una nota principal, pues es un regalo. Entonces yo digo, no sé cómo decir, muchas gracias. La vida. Sí. No, pues con razón te cuesta tomar trabajo decidir el irte a la aventura y dejar esto. Esto es decir, como se pone cada día, es lo que te emociona, te llena de energía con razones. Así es, así es. Pero sí comprendo que ya no tengo la suficiente energía. O sea, no estoy para un emprendimiento. Ya no es lo mismo, Sara, lo ver a los setenta y tres que a los veintitantos, a los cuarenta y tantos. Claro. Solo hay que saberlo. Lucía, me da mucho gusto verte. Que te vaya muy bien en este canal. Pórtate mal. Te la mando. Tú también, Sara. Gracias, Lucía. Mucho. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.